Hola, buenas a todos, bienvenidos al canal. Hoy toca nuevo gameplay de Battlefield V, Battlefield V. Vamos a jugar de nuevo a la campaña, historias de guerra, y esta vez vamos a ir a la segunda aventura, Nordlix. Vamos a Noruega y vamos a ver qué tal. Vamos a jugar en difícil. Gracias por ver el video. Pues vaya panorama. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Hay un complejo turístico allá arriba de la montaña? ¡Nordlix! 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 No, 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 no. ¿Qué estarán creando estos? ¿Tienen un peligro? Y va, que voy esquiando. Esquiando. Me veo los pies. Uy, puedo mover los esquís. Mola. Control de aceleración W. Para, para, para. Uy, cómo me muevo. Ah, con el ratón. Un poco de locura de movimiento. Venga. Venga. ¡Ole! Bueno, es que viene esquío. Igual que la vida real. ¡Madre mía! ¿Y por aquí? ¡Yuhuu! Y no muero. Ah, vale. Por aquí ya... Ya me he quitado los esquís. Así a lo loco. Punto estratégico. Bueno, mira. Aquí hay un punto estratégico. Porque hay personas... Gracias. Enemigos por allí. Bueno, vamos a ir por aquí. Me parece que hay una carretera. A ver... Si me los puedo cargar estos dos... Sin hacer mucho ruido. Bueno, vamos a ir por aquí. ¡Mala suerte, chato! Eso también me lo voy a cargar. Me va a agarrar ruido. Anda. Gracias. No sé si llevar este fusil... O llevar la metralleta. La verdad. Uy, puedo sacar los esquís. Vale. Dándole a la T, saco los esquís. Vale. Zona de la tumba. Recogirlo lo más lejos posible. Estos se van a congelar. Vale. Vamos por acá. Vaya burruño que se ha quedado hecho el tío ahí. Ahí hay un señor. Un búnker. Un tío ahí en lo alto. Madre mía. Ahí está la... La alarma. Vale. Tengo que entrar por detrás. Es cargarme a este... Al francotirador. E intentar... Uy, por aquí hay uno. Mírale. Intentar cargarme... La alarma. Para que no me escuche. Me imagino. Entonces se les acogen al coche. Tengo que entrar por ahí. ¿Por qué? Por aquí. Bueno, por aquí puedo bajar. Puedo subir y cargarme a ese. Vámonos. Al final la lío. Normalmente si disparo a ese voy a hacer ruido, pero se supone que no voy a alertar a los de allí. Vale, pero me voy a ir por aquí. Por aquí no me ven. Y voy a entrar por aquí arriba. Uh, pistola con seleccionador. ¡Draw! 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 Si baja, le enchufo. Podría ir por aquí arriba. Podría ir por aquí a lo mejor. Mira. Lo que hacen las... Las estras de nieve. Vale, ahí está este. Que es lo mismo. Buah, chaval. Este arma se sale. Bueno, cuando hay ventisca en este juego es espectacular. ¡So, quiero ver! ¡Ahh! ¡Los y en el cielo! ¡Ahh! ¡Los ven, yo! Hostia, ¿dónde ha salido? Ala Vale, ya tengo balas otra vez ¿Esto qué es? Creo que es un arma Vale, aquí no hay nada Mira, mira cómo se lo pasan Voy a quitar la música Vale, por aquí no hay nada Esto es una metralleta Vale Que va a hacer más ruido Pero bueno Se supone Que por aquí atrás estaba la alarma Entralladora Jeje, rifle franco, tírala Las tengo que tomar Cuchillos Alma arrojadiza Vale Este si yo ahora apunto a aquel No, a este no Vale Vamos por aquí Por este camino A ver qué encuentro por aquí Por aquí se oye un coche Voy a salirme del camino Más gente Madre mía Tienes que tener mucho cuidado Porque te pillan enseguida Pues se supone que tengo que pasar por ahí Me cargo a este primero Me cargo a este primero Muerto Que se cubren muy mal Vale Vale, médico fuera Vale Dicen que igual Vale Ahí hay otro Y aquí abajo hay otro Vale Me falta uno Que es el francotirador ahí al fondo Yo creo que no se ha enterado de nada Voy a bajar por aquí Voy a intentar coger todas las balas que pueda Vamos a quitarle la música ¿Lo voces por aquí? ¿Aló? Se va a sentar a la boca Ahora Me está dando A ver este A ver este Vale Pues ya me he cargado al tío de la torreta Que era el que me importaba realmente Vamos por aquí abajo Aquí voy a coger balas Balas, balas Podría coger la metraleta Realmente Pero bueno Vale Aquí en el camión no hay nada Podría seguir por aquí abajo Esta es la carretera que no he cogido Creo Y que me he ido por arriba al monte Vale Te voy a seguir por aquí Vale Aquí está este Que ya me lo he cargado Las alarmas Que las tengo que desactivar Y el edificio Que es donde Me imagino que tengo que llegar Que es donde estará la chavala Vale Voy a ir a meterme por aquí Por el bosque Por aquí hay pisadas Mira Por aquí se oye gente Aquí hay dos Intentar Claro No puedo entrar Meterme por aquí atrás Que no me vean Y uno Y el otro estaba aquí al lado Pues Ahora que los tengo a todos marcados Voy a venir por aquí Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Este que estaba haciendo Uy Que por aquí puedo entrar Cierro No lo dejo abierto Vale Dejo abierto ¿Tú ves? A la pistola Needle Needle Otra Aquí hay un tío Fue Ni la había visto Quiero un bazooka de estos Por aquí se oye gente Por aquí estaba La La alarma Yo creo que está por aquí arriba Y ahora Ahí está He marcado uno Este Me lo puedo cargar También Me tengo Que quitar la alarma Como sea Vale Alarma fuera No sé si coger una de estas Pero si cojo una de esas La verdad es que Telita Oigo por ahí gente Pero no sé si están por ahí ¿Puedo ir por aquí? Bueno Realmente tengo que llegar hasta allí ¿Qué? Vale O sea que Ahora va a entrar el tío Para acá Vale Vale Pues ya ha cruzado Y así no me ven por aquí Espero que por aquí No haya ningún guardia Esto es una habitación Un calefaccioncita y todo Tuvita Aquí un hacha Aquí Porque me colgo los esquís Vale Esto es un fusil Pero lo que quiero es mi pistola Aquí mi fusil Aquí mi pistola Porque Le estoy dando la R Y sale la T Y ahora la E Vale Aquí no puedo seguir Vale Tengo que subir por aquí Ahí hay uno Aquí me puede ver Vale O sea que tengo que entrar ahí Sí o sí Y por aquí se oye otro Este es el médico Ahí está Y ahí tiene que haber más Entra para acá Bueno Aquí como me oculto Las sombras No, 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 no Ahora me tengo que cargar a este Una recortada Venga ya Si antes de un tiro te los cargas Bueno Aquí arriba hay uno Según pase Le voy a pegar un mochazo Anda ven que te voy a dar con el cuchillo Bajo Baja Baja Joder Lo que me ha costado Eh no se quien me esta viendo Aquel Pasó mal el morro anda Me acaba en China Ah ya Tuvo que venir El toto los huevos Venga ya Ah 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 Vale, hay dos señores ¿Por qué no me ha marcado el otro señor? De arriba hay dos No sé por qué hay uno que no me lo está marcando Pero bueno ¿Tengo que entrar ahí? Pues va a ser un poco complicado Vale Voy a intentar entrar por aquí atrás Y pues corro casi agachado lo mismo que tumbado O sea que de pie Vamos a coger esta metralleta Le doy a la R Me saca los Los esquías Míralo Le estoy dando a la R Corre Tío ahí Y otro tío ahí ¿Por qué corre? Es como si se hubiera reiniciado algo Me viene para acá ¿Tiene verá? Verá que estos Estos llevan la esta Y no se enteran de la Para suerte chato ¿Ves? Estos no se enteran Estos son dummies Podría subir por ahí ¿Podría subir por ahí? Oh, rifle francotirado Con silenciador creo ¿Por qué sacan los esquís majo? Recarga Que es lo que tienes que hacer Se supone que tengo que entrar aquí Eh, y se ha caído No, se ha caído Ha habido uno que se ha caído para abajo ¿Por qué? Está resonando la alarma Pero... Ah, por aquí ¿No? ¿Dónde es? Aquí Para abajo Vale, aquí ya se han puesto en blanco Recogido ¿Has recogido cosas? Voy para acá A ver A ver A ver qué hay por aquí Guay, qué tensión Toma En todo el corazón Ahí va Ah, que su madre Mira que lo que hay que cargarse es esto ¿Va? Tres ous whenever Oיל Vamos a ver going Nada, voy a ir con la pistola, ¿sí? Viene... viene... gente A ver si no puedo apuntar Ahora puedo apuntar ¿No puedo cambiar de arma? Sí No sé qué estáis diciendo, defender a Astrid ¿Voy a tener que ir a por una metraleta de estas? Voy a por esto ¿Estos locos? Vale, si yo si iba a por una metraleta Venga, vamos, Astrid Hostia, una escopeta de dos crartuchos ¿Qué estarán construyendo estos? ¿Dónde tengo que ir? Destruir las subestaciones eléctricas Que están abajo Eh... Aquí hay alguien Ahí Debo dar el casco ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se han quedado como atontados Me han reventado Vale, pues creo que me he cargado ya estos Vale, por aquí A tomar por culo la subestación Una Madre mía la que he tirado Aquí hay uno Allí hay munición Pues muy bien No sé dónde estoy En unas cajas Ahí va Otra vez los tiré Venga Venga ¿Qué os pasa? ¿Por qué chilláis? ¿Qué os pasa? ¿Por qué chilláis? Tres 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 ¡Suscríbete al canal! te he visto voy a coger las balas y su gestación me ha tomado por saco dios que me caen todos los cascotes por aquí me encuentro en el puente reunirse en el puente ala 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 al a ¡Oh! Mira que lo hemos liado Ya está empezando a levantarme el tisca Y tengo que bajar a toda leche Hasta el puente que me pone ¿No? Voy a salir un poco del camino Mira, ¿y hay uno? Uno con lanzallamas, muy bien ¿Alan? ¿Por qué alan? ¡No! Vale, ha reventado Ha reventado el del lanzallamas Buah, sí, casi no se los ve ¿Me voy a tirar una granada? ¿En serio? Vale Nada Para arriba Aquí estos tendrán rifles francotiradores Espero Por lo menos balas Eh, tiene un rifle ¿Se lo puedo coger? No lo puedo coger Se ha quedado encajado Aquí Vale ¿Solo tengo cuatro balas? ¿Hay alguien más? Bueno, ahí abajo hay balas Madre mía ¡Qué tensión de visión! Aquí hay balas La metralleta ahí ¿Por aquí? ¿Por aquí? Vale Vamos a coger esta Dios Vale Y voy a coger la recortada Me cargo otra vez La esta Tona de coleccionable Meñorías Yo creo que por aquí Ya he estado Se supone que por aquí Hay algo No sé el qué Bueno, voy a salir de aquí Seguramente podría Ir en Esquíes Esquíes Las balas Pa' mi ¡Eh! Ha desaparecido este tío Es un fantasma Bueno, pues de estas Hay unas pocas No sé No sé por qué llevo Los esquís Ahí Los Camión Camión Pues nada, a correr Venga No Pues nos han pillado Vaya por Dios Ahora, venga Más saltos ¡Tú ¡Sos! ¡Tú! ¡Genú! ¡Es ríjt! ¡Es ríjt! ¡Nok töd! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, sí, pero vosotros se estáis congelando y yo no. ¿Me voy a congelar? ¿Me voy a congelar? ¿Dónde tengo que ir? ¿Hipotermia ahí de vos, claro? ¿Me voy a congelar? ¿Me voy a congelar? Voy a cargar primero a este de aquí arriba. ¿Dónde está el otro? Falta uno. Me queda el fugecito estupendamente. Y voy a coger esta arma. Tienen roto esto. Tengo que ir para acá. Vaya tormentón que he salido. ¡No, no, no! ¡Los planos! Madre mía, vaya mentisca. No estoy haciendo nada, ¿eh? Me está arrastrando el aire. No puedo hacer nada, no puedo moverme. Ah, sí, sí, sí puedo. Bueno, puedo o no puedo. Puedo y no puedo. Aquí están. Pa' abajo. Pa' abajo. Pues creo que ahí me voy a congelar un poco. Vamos, con el frío que hace. Se va a congelar. Vamos, corre. Vamos, voy. Vamos, que aparezca con el aire. Fue una zona. Vamos, que te salgas a la casa. Vamos, que te salgas a la casa. Al agua, te salgas a la casa. Vamos, a buscar la casa. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Me voy a congelar Me voy a ultra congelar como las pescadillas pescanomas Oigo voces por todos lados Por aquí pisada Ahí adelante hay una luz Y una montaña La de Papá Noel Corre No te caigas ahora Que ya casi has llegado Venga ¿Qué ha pasado? Está bombado o algo Corre Hay una luz Corre A la F Botellazo Toma Crack Crack O menos mal He muerto Pero con Ahí agarrada A los libros Claro que no he muerto A ver que están fabricando los alemanes Y con eso se soluciona todo el frío No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero bueno. Y eso revienta después de que le he disparado, ¿verdad? Que no quiero alarmas. Me acabaron las alarmas. Uy, dinamita. ¿Quién tiene una bengala? Uh, el man tiene una bengala al lado. Ojalá, venía por más. ¡No, no, 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 no. Ala, ya me cargó un camión, ¿no? Vale, voy a coger un coche y me voy a ir a la otra. A ver si yo me mato. ¡Uy, va! No sé qué ha hecho el coche ahí. ¿Ves cómo me quité los jesquis? ¡Hala! No sé qué ha hecho el coche. Estoy a 277 metros. Hay una ametralladora ahí. Ahí hay un tío ahí. ¿De dónde ibas? Ladrón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me cago! ¡Vamos allá! ¡Arquea! Destruir información policial Uy, un barco Si está el agua congelada Esto es como Frozen ¿Dóquí se está el agua con el agua con el agua con el agua con el agua? ¿Quién me ha visto? 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 ¿Por qué? ¿Quién me ha visto? 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 A usted le ha visto? ¿Quién me 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 ha visto? ¿Quién? ¿Quién me ha visto? 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 ¿Quién? ¿Quién me ha visto? 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 ¿Quién? También tienes que destruir? ¿Quién me ha visto? Un saludo a todos... ¿Quién me ha visto?